Así se ven los personajes de la familia Peluche, 20 años después. El Ludovico Peluche. Eugenio, ¿qué le hiciste a la hija de tu peluquero? Nadie te corta el pelo así de feo a menos que te odie de verdad. La Ludovica, que es la primera señora que yo vi y dije, oh my god, me gustan las señoras. Obvio que sigue siendo una señora guapísima, Consuelo, termíname de criar, porfa. Viví esta morra que por más que intentaba no podía ser una niña normal. Pues sigue sin ser normal, porque Regina, no es normal que estés tan guapa. Bésame. Junior, este morro que pagaba impuestos desde que iba en el kinder, güey es Benjamin Button. Explícame, por favor, cómo es que te rejuveneciste, brother. El Ludovico Peluche. Güey, ahora es un señor que hasta camisita usa y toda la cosa. Excelsa, la señora argentina que les ayudaba con la limpieza en la casa. Es otra que también se puso guapísima. Oigan, ¿qué comen los de la familia Peluche? Que todos están así. Por último, el Maradonio, este morro que si se para enfrente de ti no te va a dejar escuchar nada. No sé si sabían, pero se convirtió en el wherever.